¿Hay alguno así exprés que nos quiere regalar hoy noche? De cosas que más bien me pasan en el bus, que eso es así de diario, o sea… El otro día estoy parado, agarrado el tubo y luego que una señora le dice a la verdad… Vele, 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 dice ese que está ahí, ese que está parado, ese de barba, dice ese es el michelena, la otra dice cuál, el que sale en la tele, ese es, vele, vele… La otra dice cuál, ese, no, no es ese, ese es, vele bien, vele bien… Ay, hija, ese no es este, ¿cómo va a ser este? Si este está bien acabado… Y le regreso a ver molesto, dice, ¿cómo está señor michelena? Muy bien, le veo… ¿Qué dirían los teóricos de la comunicación? La doble moral no, la hipocresía…